Pues Víctor, ¿cómo ves tú esta situación? Lo que dice el presidente, lo que dice el discurso oficial, con lo que es la realidad, con lo que miles de mexicanos sufren en cuestiones de violencia todos los días. Mira, no hay duda de que lo importante en este asunto, y yo creo que es el punto de partida, es que hay un cambio de paradigma en este gobierno. No hablamos ya más de la guerra del narco, esto es muy importante, sino hablamos de la construcción de la paz. Es cierto que hace falta mucho camino por recorrer, porque al final de cuentas, la cifra que has dado hace un minuto, Leonardo, pues es enormemente preocupante, ¿no? 130 mil personas asesinadas en este año, es muy grave. Pero yo también quiero referirme, si el público me lo permite, a una realidad que tiene que ver con un contexto de lo que podemos considerar las guerras del siglo XXI, guerras que no son como ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, guerras que tienen otras características y otros factores, guerras como es en este caso, donde se enfrentan el crimen organizado, el poder de verdaderas transnacionales del crimen, contra las fuerzas que podemos considerar de estados que son altamente vulnerados, porque en ellos, en esos estados, existe un elemento central que es el tema de la corrupción. Algunos colegas, yo no utilizo el término, pero creo que es un término que en este momento puede ser usado para explicar lo que ocurre, el gran tema de la narcopolítica, la alianza entre el poder corrupto político y el poder criminal, Leonardo. Creo que este es un tema sobre el que se tiene que trabajar más arduamente. Pues exactamente esa frase de narcoestado, que sí a muchos se espantan y muchos dicen que no, no, estamos viendo un narcoestado, pero ¿cómo podemos llamar a esta situación, a esta nueva guerra que precisamente usted está comentando, donde el crimen organizado está metido en todos lados? Está metido en muchos gobiernos, está metido en muchos comercios, está metido en muchas ciudades. Entonces, ¿cómo se puede llamar a esta situación que estamos viendo a esta nueva guerra? Bueno, es realmente lo que decía, ¿no? Una guerra del siglo XXI, estas guerras no solamente se dan en México, ocurre en otros países y se expresa de manera diferente en Asia, en África, en fin. Y es parte también de la necesidad de ocupar territorios, de explotar recursos naturales. Y esto es sin duda parte de una estrategia. Pero hablando de estrategias, a mí me gustaría también hablar de cómo esta construcción de la paz tiene que ver con una estrategia precisamente de enfrentar esta ocupación de territorios por el crimen organizado. La instauración de la Guardia Nacional es discutible en muchos sentidos, pero también nos remite a ese intento de abarcar el territorio nacional, de establecer cuarteles en diferentes entidades para tratar de contrarrestar esta ocupación del territorio por el crimen organizado. Lo otro que también hay que señalar es que ha habido una estrategia de priorizar lo que se considera municipios, territorios de alta conflictividad, territorios criminales, y con base a esa estrategia se ha buscado atacar en ellos crímenes como el narcomenudeo, como la extorsión, que están muy ligados a eso que mencionaba desde un principio, que tiene que ver con la expansión de grupos criminales y la ocupación de territorios. Lamentablemente esto ocurre en muchas regiones del país Leonardo, en Michoacán, en el Estado de México, en Guerrero, obviamente en los estados fronterizos, acentuándose en ciudades como Juárez, como Tijuana, como Nuevo Laredo, en Tapachula, en Hidalgo, en toda esta franja fronteriza del sur, y obviamente también en municipios del Estado de Guerrero que han tenido desde hace mucho tiempo una alta conflictividad vinculada con lo que es la presencia del crimen organizado, aliado a esta realidad de la narcopolítica y a los viejos casicazgos. El tema de hoy no es para nada la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero lo que ocurría en Iguala en ese entonces era precisamente ese control del territorio por fuerzas del crimen organizado en alianza con fuerzas criminales y con viejos caciques. Durante varios años nos tocó viajar por toda la República Mexicana como periodistas por mucho tiempo, un momento que tuvimos que dejar de ir a ciertos lugares por la violencia como periodistas, pero ahora nos damos cuenta que ya no solamente como periodistas, sino cualquier ciudadano va a lugares cercanos donde antes íbamos para Esparcimiento, Morelos, Acapulco, en fin. Ahora ya no podemos ir a ningún lado. ¿Es parte de esta realidad, de esta nueva guerra? Es parte de esta realidad, Leonardo, y sí tenemos que lamentar el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos. Es innegable que esto ocurre, ¿no? Pero ante eso también hay que reconocer que existe aún en estos momentos en donde sí tenemos que hablar de una crisis grave, lamentable, en términos de seguridad y también de hechos vinculados a la violación de derechos humanos, de lamentablemente crímenes, ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado. Bueno, a pesar de ello, existe lo que podemos considerar gobernabilidad en el país, ¿no? O sea, esta no se ha visto afectada. Lo que está afectado en muchas regiones del país es la pérdida de ese territorio y lo que es muy dramático, el golpe certero, lamentable, rotundo, de que han sido víctimas las instituciones de una construcción democrática en este país. Pero todo esto es resultado de décadas, de violencia, de décadas, de una alianza establecida entre el poder político y el poder criminal. Esa alianza se dio, sin duda, en los últimos 40 años, Leonardo. Cada sexenio escuchamos lo mismo por parte de los mandatarios, de las principales autoridades, que vamos muy bien, que se está venciendo al crimen organizado. Pero si nos vamos a los números, vemos otra cosa completamente diferente. Y eso generalmente se causa como una decepción. Es decir, no sabemos qué nos va a esperar en un siguiente gobierno. ¿Será lo mismo si nos vamos a las estadísticas, si nos vamos a las matemáticas? Mira, yo creo, Leonardo, que en principio parecería que tienes razón, pero insisto, solo parecería, porque aquí hay tres elementos fundamentales, ¿no? Un cambio de paradigma. No hablamos más de la guerra del narco. Hay una estrategia diferente y esa estrategia tiene que ver con la ocupación del territorio por parte de la Guardia Nacional. Ahora, esto es parte de un proceso que, insisto, está vinculado a dos elementos más que es muy importante mencionar. En principio, una relación diferente con Estados Unidos a partir de lo que se llama El Entendimiento Binacional. No voy a explicar en detalle esta realidad, pero me voy a centrar en algo que es muy importante y en lo que ha trabajado de manera preponderante este gobierno. Abatir el tráfico de armas. Abatir el tráfico de armas, armas que se fabrican en Estados Unidos, que se distribuyen en Estados Unidos y que causan muertes tanto en ese país como en nuestro país de manera dramática y muy dolorosa con tiroteos en escuelas y lugares públicos allá en Estados Unidos y con esta realidad terrible de lo que ocurre en el narcotráfico. En ese entendimiento binacional, México exige a Estados Unidos terminar con lo que puede considerarse la tolerancia a los fabricantes de armas. Hay dos demandas internacionales interpuestas en estos momentos por parte del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas y los distribuidores de armas asentadas una en Boston y otra en la región de Arizona. Pero otro elemento que me parece importante destacar y que es un proceso y que es muy difícil de llevar a resultados muy pronto, es el tema que está vinculado a abrir opciones de vida a los jóvenes. A partir de becas, una política social que puede ser considerada por momentos cliente lista, pero algo muy importante, construir universidades públicas en regiones en las que no había opciones para los jóvenes. Y algo que también ocurre en ciudades fronterizas, pero no en las grandes ciudades como Tijuana, Novo Laredo, Juárez, sino en puntos fronterizos como Piedras Negras, como la región de Sonora, estos pequeños poblados de la frontera chica en Tamaulipas. Bueno, ahí ha habido acciones de mejoramiento urbano. Ahora, ¿qué falta por hacer? Bueno, lo que falta por hacer es precisamente trabajar de manera contundente y con una estrategia sólida para terminar esta alianza entre el poder político criminal y los grupos criminales. Eso existe en muchos municipios de nuestro país, lo mismo en Veracruz que en Guerrero, lo mismo en las fronteras, lo mismo en el Estado de México. Hace falta también mantener de manera más audaz y consistente una política para terminar con los recursos financieros de los grupos criminales y con la infraestructura que permite la operación de estos grupos, Leonardo. Antes de irme, no me quiero ir sin hacer esa pregunta, porque hace un momento hablaba de estas demandas del gobierno mexicano, dos demandas a las armadoras en Estados Unidos, pero de acuerdo con información de este grupo guacamaya, pues hay venta de armas por parte del ejército. Entonces, ¿cómo pueden entender esta situación? Por un lado, el gobierno está enojado con los Estados Unidos y el gobierno mexicano con los Estados Unidos por la venta de armas y de acuerdo con el grupo guacamaya, es con información del mismo ejército, hay venta de armas a grupos del crimen organizado. Bueno, sin duda, el ejército, las fuerzas armadas también padecen de este terrible mal de la corrupción, pero la comparación entre las ventas de armas establecidas o denunciadas por este grupo y el gran negocio de los grupos y fabricantes de armas en Estados Unidos es mucho menor, ¿no? O sea, no, nada que ver, lo que ocurre realmente es que este es un gran negocio para los fabricantes de armas en Estados Unidos ya ha sido una bujía de la economía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una realidad y es muy importante que se abata ese tráfico de armas y que se controle la venta de armas, no solamente, digamos, a nivel de México y de Estados Unidos por lo que he mencionado, sino a nivel mundial. Pensemos en cuántos puntos de conflicto existen ahora en el mundo, además de la guerra de Ucrania con Estado o con Rusia. ¿Qué pasaría si esta política de control armamentista, de reducción de la fabricación de armamento, prosperara no a nivel de la relación México-Estados Unidos, sino a nivel internacional? Sin duda, tendríamos un mundo con condiciones mucho más factibles para construir la paz. Lamentablemente, esto no beneficia a los fabricantes de armas ni tampoco beneficia en el caso concreto de México y Estados Unidos a quienes han encontrado un enorme beneficio económico en la guerra del narco que lamentablemente a pesar de todos los pesares no ha cesado, mi querido Leonardo. Así es, en verdad, un tema preocupante, un tema interesante y ya tendremos oportunidad de seguir platicando contigo, Víctor Ronquillo, escritor y periodista, especialista en temas de narcotráfico. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias. Oiga, por enésima ocasión el presidente sentenció que en su gobierno no hay cabida a la corrupción, el influyentismo, el nepotismo o el amiguismo. La corrupción no sólo no se combatió, sino que se incrementó en estos cuatro años. El caso más escandaloso decíamos al principio de este programa es el desvío y nadie sabe dónde quedaron más de 12 mil millones de pesos del caso Segalmex, cantidad que duplica a la llamada estafa maestra. Esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nepotismo y amiguismo. Tan sólo en octubre pasado reemplazó a la subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de Comercio Exterior de Comercio Exterior